Hola a todos y a ustedes, como siempre les digo, gracias por darse cito una vez más aquí, en este espacio que me da la plataforma de YouTube para hablar de todo lo relacionado con el mundo del perfume. Mi canal se llama EOLU Fragancia y para los que tienen ya un tiempo por aquí, pues saben, tienen confianza absoluta de hacer cualquier tipo de sugerencias sobre el contenido del canal. También hacer preguntas sobre fragancias, duración, notas, acordes, perfumes para ocasión, momentos especiales. Ustedes saben, por supuesto, lo pueden hacer y respondo aquí todas y cada una de sus preguntas siempre. Para los que son un poco más jóvenes aquí en la familia del canal, quiero darle la misma libertad, la misma confianza, que sigan esta dinámica y esa sección de comentarios. Pues la usen para hacer cualquier tipo de preguntas y dar también sugerencias críticas constructivas sobre el canal, sobre qué camino ustedes creen es más interesante. Al final del día, para eso estamos aquí y usamos esta plataforma. Dicho esto, gracias por ser parte de esta familia que somos los que más ricos huelen en este mundo de la perfumería. Voy a hablar hoy, voy a reseñar una fragancia de nicho. Es el más vendido de esta, que haces espectacular. Huele increíble, no te lo puedes perder este vídeo. Quédate ahí. Estamos pronto de vuelta después de esta intro. ¡Dale! BBK Parfums París. Esta es la casa de la cual vamos a estar hablando en el vídeo del día de hoy. El perfume se llama Gris Charnel o Gris Carnal. Esta es una fragancia sexy, seductora, que se inspira en la sensualidad, erotismo de la noche parisina. Esto es un perfume romántico, sexy, súper atractivo, que huele increíble. Como ven, la caja es un poco acartonada. Tiene un poco los acordes principales de esta fragancia en el frente. Datos de seguridad, en fin, dónde fue hecho el perfume. Esto es un Eau de Parfum. La concentración de esta fragancia anda alrededor del 20% de aceites esenciales. La caja se abre por el lado. Como pueden ver, aquí reposa la fragancia, que es una botella de cristal con una tapa bastante curiosa. Todo se ve realmente bien trabajado, bien pensado. Pesada la tapa, de gran calidad, la botella también exquisita. Un perfume que está a ese nivel de las fragancias de alta gama hoy en día en la perfumería. Gris Charnel es una fragancia que tiene como acordes esenciales, especias. Tiene también un Fériver, esa nota de igual comienzo, con una parte de té, té negro en particular. Vamos a encontrar Sándalo, también un poco de vainilla y Ambroxan de fondo. ¿Por a qué huele el perfume? Esta fragancia va a romper con ese exquisito acorde como ha frutado del higo, que es semidulce, espectacular. Esta nota se ve muy natural, bien hecho. Entonces va a tener especias también que juegan un poco con esa sensualidad y ese carácter afrutado de la fragancia. Aquí se puede sentir como un cardamomo exquisito. Y ese té negro que va a dar una parte quizás semia ahumada, amaderada. Este es el comienzo de la fragancia que puede ser un poco fresco, especiado en el centro del perfume. Y sí, nos vamos rápido al grano porque somos así. En el centro del perfume vamos a encontrar un vetiver que se dice ser el de Madagascar, que va a tener un carácter ahumado. Tenemos también un sándalo de la India, que es el más cremoso. Esta es una fragancia bastante cremosa. Con este vetiver, con este sándalo, también vamos a tener como un iris que le va a dar una parte atalcada a la fragancia, con una vibra sensual limpia. Realmente un perfume muy sexy. Para el fondo vamos a encontrar entonces una parte semidulce, sin ser demasiado dulce honestamente. Avainillada, sobre todo cargada en el almiscrenela Ambroxan. Que va a darle un poco a este carácter sexy, más appeal. Es decir, hecho para las masas a la fragancia. Esto es nicho porque se siente de gran calidad. Realmente aquí se pueden percibir acordes esenciales muy naturales. Pero como huele a un perfume hecho literal para el gusto del agrado. De todo esto es una fragancia unisex. Es wow, Dios mío, este perfume es exquisito. Lo he estado probando en estos días en el trabajo. Realmente las opiniones, comentarios de las personas que están un poco más cerca de mi entorno ha sido 10 de 10. Esta fragancia huele exquisito. Y a las mujeres les encanta aún más que a los hombres. Si eres hombre, te quieres poner un perfume así. Créemelo, vas a recibir múltiples complementos de la chica. Si eres mujer, otras chicas le va a agradar muchísimo la fragancia. Créemelo, también va a ser del agrado de tu chico. Gris Chanel. En resumen, es una fragancia seductora, sensual, erótica. Una fragancia que va a tener al comienzo ese delicioso higo afrutado, mezclado con este tenebro marcado. Ese sensual cardamomo centro. Esa parte ahumada del vétive. Esa parte cremosa, maderada del sándalo. Y el iris atalcado tipo maquillaje que le va a dar también una vibra muy sensual. De fondo, sobre todo, está este almizcle. Este Ambroxan para darle un poco de carácter atractivo hacia las masas. Esto es un perfume que va a tener una estela espectacular. Por donde pase, van a sentir este olor. La proyección, sin embargo, va a estar entre ras de piel, 50 centímetros. Hay que estar un poco más cerca de ti para poderlo oler. Pero si pasas, ya te digo, por un sitio al tiempo, alguien detrás va a venir preguntando qué persona iba a puesto ese perfume. Porque así me pasó en estos días de prueba. Duración, factor esencial en cualquier perfume hoy en día. Esto va a durar 8, 10 horas. No es un bismo, pero es súper correcto para el uso que le quieras dar. Yo le voy a dar a esta fragancia un 10 de 10. Créanme cuando les digo que cualquiera pondría entre sus favoritos este perfume en su colección espectacular. Una de las fragancias más sexys que he podido oler en los últimos años haciendo este tipo de contenido para YouTube. Gracias a todos ustedes por mirar. Espero este video simple, rápido, directo al grano. Les haya gustado. No te olvides, suscríbete al canal, dale like a este video. Hasta la próxima. Chao. No te olvides, suscríbete al canal, dale like a este video. No te olvides, suscríbete al canal, dale like a este video. No te olvides, suscríbete al canal, dale like a este video. CC por Antarctica Films Argentina